Esta melodía que tiene tu voz No quiero escribir esta canción Me iluminamos el sol cada mañana Eres un regalo que le ha dado Dios Descortas en mi vida toda la pasión No quiero que me digas que no amas Que no hay nadie como yo Que yo soy tu único amor Que me amas Quiero que me digas en el momento Que yo soy el único en tu pensamiento Y en las horas sabes que mi vida es tuya y de nadie más Que me amas Y que mi historia es todo perfecto Que a mi lado no hayas alcanzar el cielo Con verte tus sueños en la realidad Y no se falta más Y que yo soy tuya y de nadie más Que me amas como yo Que soy tu único amor Que me amas Que quiero que me digas en el momento Que yo soy el único en tu pensamiento Que yo soy el único en tu pensamiento Que en las horas sabes que mi vida es tuya y de nadie más Que me amas Que me amas Y que mi historia es todo perfecto Que a mi lado no hayas alcanzar el cielo Con verte tus sueños en la realidad Y no se falta más Que yo Que yo soy el único en tu pensamiento Que yo soy el único en tu pensamiento Que yo soy el único en tu pensamiento Gracias.